Hola queridos amigos de YouTube, bienvenidos a un video más de nuestro canal El día de hoy vamos a estar hablando un poco de cómo conectar nuestro equipo cuando vamos a tocar en directo, o sea en vivo Cómo conectar nuestro controlador, lo más importante, nuestro interfaz para poder tener una perfecta comunicación con el ingeniero de sonido Que nos va a estar dando nuestro monitoreo, que nos va a estar controlando el volumen en el PA principal Entonces eso es lo que vamos a hablar el día de ahora Pero antes de eso quiero hablarles de algo que he estado preparando para ustedes Y es una de las razones por las cuales no puedo estar subiendo videos al canal Y les pido mis más sinceras disculpas Pero lo que estoy preparando para ustedes es algo que mucha gente me ha estado pidiendo Mucha gente me escribe, tengo una infinidad de correos de personas que están sugiriendo que haga batch para Ableton Live Ya que se carece mucho en la comunidad latina Y pues yo he estado averiguando y a nivel mundial pues es muy poco lo que tenemos de Ableton Live Pero para lo que es iglesia, adoración, para los pianistas pues necesitamos que hayan patches asequibles de alta calidad Así que he estado preparando el sitio web para que ustedes puedan acceder a los patches que estoy creando Para toda la comunidad que quiera acceder a ellos Entonces es una de las razones por las cuales no he podido estar haciendo videos para el canal Pero agradezco su apoyo a todas las personas que se han estado suscribiendo al canal Es algo que me llena de mucha alegría Ver que ya vamos por 300 y algo de suscriptores Y hace poco hemos comenzado Entonces me siento muy feliz por todo eso Y a raíz de eso pues yo he decidido regalarles a las personas que obviamente pues principalmente a los que están suscritos Regalarles el multitrack de la canción Bienvenido Espíritu Santo Que es uno de los videos que más he visto en nuestro canal Entonces si tú quieres el multitrack original De el cover que yo estuve subiendo hace un buen tiempo atrás De Bienvenido Espíritu Santo del nuevo álbum de Miel San Marcos Pentecostés Te invito a que dejes tu correo en la parte de comentarios Y yo te lo estaré haciendo llegar con mucho amor hasta tu bandeja de correo Y los que no están suscritos pero quieren este multitrack pues lo pueden hacer Así que acá abajo puedes dejar tu comentario Escribiendo pues obviamente tu correo electrónico Para que yo te pueda hacer llegar este multitrack original de la canción Bienvenido Espíritu Santo de Miel San Marcos La finalidad de este video como les repito es Cómo poder conectar nuestro equipo cuando vamos a tocar en vivo Este video me lo pidió mi amigo Iván Saludos hasta Argentina para nuestro amigo Iván Que me dice, me escribió un correo Mira yo tengo el equipo, tengo mi MacBook, tengo mi interfaz, mi controlador Pero la verdad que no sé cómo conectarme cuando yo voy a tocar en vivo Entonces muy gustosamente yo le respondo a Iván y le digo que yo te voy a estar mandando un video Para que tú puedas checar cómo se conecta el equipo en vivo Es algo básico, sencillo, siempre trato de hacerlo lo más básico posible Ahora ustedes pues si quieren algo más sofisticado Que hacer tus envíos de NIRS y todas esas cosas Pues también puedes dejarlo en la caja de comentarios Y poder compartirle a ustedes cómo es que yo conecto también mis cosas Ahora les voy a explicar algo básico De cómo pueden conectar su equipo Cómo poder mandar su señal al ingeniero de sonido que les está atendiendo Para que todo pueda salir excelente Y necesitamos pues obviamente nuestras cosillas Y a nuestro MacBook, nuestro controlador Y todas las cosas que vamos a utilizar en vivo Entonces en primer lugar pues obviamente conectamos nuestro controlador A nuestro MacBook con los cables correspondientes Recomiendo poder conectar el cable de puerta del MacBook Para que no se nos pueda quedar sin pila a la hora del concierto Luego de eso pues tú ya sabes cómo tienes todo tu seteo En Ableton Live o Mainstage Con el software que tú utilices Luego de eso pues tú conectas la interfaz Conectas tu interfaz Y haces el respectivo ruteo en el software Ya sea Mainstage o Ableton Live Cuando ya tienes el respectivo ruteo en el software De Mainstage o Ableton Live Pues tú ya te vas a la parte de las salidas De las salidas de tu interfaz Yo sí envío una señal estéreo Al ingeniero de sonido Al Stagebook o al Snake Para poder tener esa imagen estéreo Que a mí me encanta poder hacer esos paneos De los delays Y todas las demás cosas que utilizo Entonces yo sí mando la señal estéreo Pero si tú no tienes La capacidad de poder enviar la señal estéreo La señal estéreo sería pues enviar las dos salidas El L y el R de tu interfaz Pues puedes enviar solo una línea Al ingeniero a través de una caja directa Sales de tu interfaz Y entras a una caja directa Para regular la impedancia Y poder enviarla al Stagebook O al Snake digital que tengan en tu iglesia Entonces esa es una de las maneras Básicas como yo conecto en mi equipo Conecto, así me recuento El controlador al Macbook Los controladores En vez de eso utilizo Uno o dos controladores Mayormente utilizo uno Luego de eso conecto pues Mi interfaz Y pues envío la señal Al Stagebook para que el ingeniero de la sala Pues haga los respectivos ajustes Creo que he podido aclarar las dudas Principalmente de Iván Y para todos los demás que están viendo el video Que pues espero que te haya servido Si crees que puedo hacerle utilidad A otros ministerios o a personas que tú conozcas Pues comparte el video Creo que todos nos podemos ayudar Te dejo las redes sociales para que podamos seguir en contacto No dudes en escribirme si tienes dudas Puedes hacerlo con toda confianza Yo con mucho cariño estoy respondiéndole a todas las personas Que me están escribiendo Así que otra vez mil disculpas Porque no he estado pudiendo subir videos Pero creo que este video Ya es un nuevo arranque Para el canal Para poder comenzar a subir nuevo contenido Y ya dentro de poco Les estoy dando Pues la página oficial Donde van a estar Los patches Para que ustedes puedan utilizarlos Tanto en Nemet Online Mainstage Omnifier Kissgate También Si ustedes lo requieren Entonces Estamos en contacto Y nos vemos Hasta el próximo video Chao Chao